Hoy que por fin se han abierto mis ojos Pude sentir que en verdad me faltabas Y pude sobrevivir de algún modo Aunque por dentro mi alma lloraba Y tan paciente que fuiste conmigo Que hay tantas cosas que has dado por mí Y me esperabas a medio camino Para extenderme la mano y seguir Mi corazón con las puertas abiertas Sinceramente te da bienvenida Porque has llegado se encuentra de fiesta Haz lo que quieras ahora en mi vida Que sin reservas yo quiero entregarte Todo mi ser y sentir que soy nueva Y para siempre yo voy a adorarte Que para hacerlo la vida es eterna Llegaste tú y siempre tú vivirás en mi vida Porque gasté tanto tiempo buscando el amor Deseando el amor Y ahora tú vives en mi corazón Llegaste tú para decirme que me amas tanto Por eso ahora te entrego mi canto Mi voz, todo mi amor Llegaste tú Uh, 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 uh Música Música Quiero que alumbre tu luz en mi alma Para brillar entre tanta tiniebla Dame tu paz para seguir la calma Y al acercarte mi cuerpo estremezca Yo lo que quiero es vivir a tu lado Lo que deseo es amarte y quererte Mi corazón estaba lastimado Hasta el día en que yo pude conocerte En tu presencia yo encuentro mi alivio Soy tan feliz y me siento confiada Quédate aquí para siempre conmigo Porque de ti yo estoy enamorada Llegaste tú y siempre tú vivirás en mi vida Porque gasté tanto tiempo buscando el amor Deseando el amor Y ahora tú vives en mi corazón Llegaste tú para decirme que me amas tanto Por eso ahora te entrego mi corazón Por eso ahora te entrego mi canto, mi voz Todo mi amor Llegaste tú Llegaste tú Y siempre tú vivirás en mi vida Porque gasté tanto tiempo buscando el amor Desciendo el amor Y ahora tú vives en mi corazón Llegaste tú Para decirme que me amas tanto Por eso ahora te entrego mi canto, mi voz Todo mi amor Llegaste tú 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 Gracias por ver el video.